Los lectores de Moby Dick de Herman Melville Una novela oceánica, no sólo por su tema marinero, sino además por su extensión Los lectores comprenderán que una conferencia sólo puede tratar un aspecto de esta novela Me propongo discutir uno de los varios contrastes que chocan entre sí en esta obra Son personas, las de Melville, que nunca dan señas de tener conciencia de estar envueltos en una paradoja Ni de que sus vidas padecen de una quebradura interna difícilmente conciliable A juicio del narrador, la ballena debiera gozar entre los humanos de una admiración y estima incondicionales Este pez, como dice el libro, le hace honor a la profesión de ballenero Es el argumento paradójico del narrador en su defensa y homenaje a la actividad La mención respetuosa del animal por el Antiguo Testamento Bíblico y por los Vedas Libros sagrados que contienen las historias de Jonás y de Vishnu Sitúa a estos animales por encima de la naturaleza, los diviniza Vishnu se encarnó en una ballena para rescatar los libros sagrados del fondo del mar Esta narración, que le atribuye una condición sagrada a la ballena Es usada por Melville para justificar la profesión que consiste en cazarla y matarla El trabajo de la casa de la ballena es descrito, por un lado, como una aventura imprevisible y siempre nueva Todo está preparado allí para la casa Los botes para perseguir a la presa están asignados a determinados miembros de la tripulación Cada uno desempeñará en ellos una función específica Todos los pasos de la práctica ballenera respetan la experiencia acumulada por sus antecesores Aplicando siempre las técnicas adoptadas de la actividad Aventura o rutina Trabajo monótono o inspirada contemplación El juego de los contrastes anima el acontecer Y acostumbra al lector a la idea de la ambigüedad universal de todas las cosas terrenas Una idea central en toda la literatura de Melville Por una parte, la postura espiritualista, moral y estética Por la otra, el mapa detallado de la industria mundial de la esperma de ballena Inspiración mística y comercio Profundidad y tecnología Experiencia sublimada Y beneficio contable La novela describe Tanto las técnicas de la caza en alta mar Como la extrema brutalidad de los cazadores Que es inevitable Para matar a los enormes animales Con los que lucharon desde pequeños botes Y con armas insignificantes Comparadas con la masa gigantesca Y el poder defensivo de la presa Cito Durante el horror ardiente y diabólico De una batalla en el mar Es posible ver tiburones mirando hacia arriba Ansiosamente en dirección de la cubierta del barco Tal como perros hambrientos alrededor de una mesa En la que se corta carne roja Tan incalculable multitudes de tiburones Se reúnen alrededor del cadáver amarrado Que si se lo dejara en el lugar Por alrededor de seis horas continuas por la mañana No se podría ver allí mucho más que el esqueleto Cuando la caza de la ballena Narrada por Melville Dura largas horas La faena de la masacre O desmembramiento del enorme cadáver Por laboriosa y larga Compromete a toda la tripulación El aceite Una mercadería muy solicitada en el siglo XIX Se convertía en dinero Apenas los barcos tocaban tierra Desde el capitán hasta el último marinero Recibían dinero Cash En proporción A la cantidad del aceite acumulado durante el viaje Las técnicas balleneras Son activamente celebradas en la novela Nunca son enfocadas Como los medios que hacen posible Que los hombres Lleguen a ser casi lo mismo que los tiburones La notable dualidad De las características Que enorgullecen a los hombres prácticos y activos Que a la vez veneran y matan Celebran y destruyen No los preocupa Esta diversidad Ni los distrae De sus afanes cotidianos Incluso el narrador expresa dudas Como profesión Dice La casa de ballenas No es aceptada Como lo son Las profesiones liberales Nadie esperaría Ser bien acogido en sociedad Si se presenta Como ejerciendo este oficio ¿Cuáles son las razones De su menosprecio? Nuestra vocación Dice el texto Es asimilada Es asimilada A los negocios De la carnicería Somos carniceros Es cierto Pero carniceros también Y carniceros De la insignia Más sangrienta Han sido Todos los comandantes Militares A los que el mundo Invariablemente Ha rendido El placer De honrar El héroe malvado De la novela El capitán Ahab La ha servido Durante cuarenta años Su rica experiencia Lo ha promovido A la posición De capitán De barco La autoridad máxima Del grupo de cazadores Durante la navegación Ahab Es viejo Está cansado Y ha perdido Una pierna Debido al ataque De la llamada Ballena blanca Cultiva Una intensa Pasión vengativa Contra ella Se embarca Con la intención De vengarse Matándola Animado Por un odio Tenaz Y un deseo Obsesivo De retribuir La ofensa Pero como Ballenero De toda la vida Está lejos De odiar A la especie De la ballena Como tal La que es También para él Un objeto Místico De contemplación All you Mast headers Now Hear me You're to look For the white whale The whale is white And as big As a mountain Of snow Había otra idea O más bien Un horror vago Inominado Relativo a Moby Dick Que a veces Sobrepasaba Completamente A todos los demás Era la blancura De la ballena A whale be white He's white Whiter than all The snow That ever fell Like a great Marble tombstone He is afloat Wherever he swims White sky Birds Wheel above him Birds White as angels Boasted They killed him But always He comes Gliding back Huge And white And secret Like Emotional They say La novela entera Es un viaje Guiado por un capitán Empeñado en una aventura Personal A la que muchos indicios Le pronostican Un desastre total Ahab es al mismo tiempo Tanto un loco Como un pozo De sabiduría profesional El depositario De una experiencia De 40 años De caza ballenera Sea mile But sea mile I know their hidden journeys As I know the veins In my arm Do you mean, sir That their journeys Can be foretold? Aye Like the blood pumping In my veins From heart to hand If this be so We can follow along With the herds Killing as we go Or fill our hold In record time So we shall, Mr. Starbuck So we shall Once we've attended To our bigger business What is that business, Captain? Him, Mr. Starbuck I shall be waiting for him Here At new moon in April Why are you wearing that long face? Are you not game for Moby Dick? Captain Ahab I am game for any kind of death If it comes in the way Of the business we follow That be no That I came here to hunt whales Not my commander's vengeance How many barrels of sperm oil Will thy vengeance yield? What will it fetch On the new Bedford market? Money is not the measure, man It will fetch me a great premium Here To be enredged with a dumb brute That acted out of blind instinct Is blasphemous Esta combinación paradójica Literariamente tan interesante De la demencia con el sólido saber Fundado sobre la práctica Se disuelve en favor del resultado Augurado por la locura No por el triunfo de la experiencia De generaciones Dominada por el capitán Sir, shall I shorten sail? No, she runs well enough By all the truly, Captain We'll lose every inch of campus If we don't ease the ship Mr. Starbuck We're three days behind Moby Dick This wind is heaven sent Heaven sent to destroy us El capitán Está entregado a una empresa vengativa Personalizada El monstruo perseguido está para Ahab Dotado de una malignidad inteligente Sin precedentes Ahab lo humaniza Para justificar que él se entregue Enteramente A la tarea de matarlo Si el protagonista de Melville Quiere que su venganza sea una empresa moral Necesita que la ballena sea culpable Así racionaliza La decisión de matarla Como un castigo merecido Así Le doy La última Fear Pero este montaje No alcanza a convencer Ni al mismo capitán Que es el autor del montaje Que meditando El capitán sobre su odio Se pregunta por el origen De su obsesión A pesar de su pasión Es asaltado por las dudas ¿Qué es? ¿Qué cosa innominada Inescrutable Sobrenatural es? ¿Qué señor y maestro íntimo Y escondido? ¿Qué emperador cruel Y sin escrúpulos Me domina De manera que Contra todo amor Y deseo natural Continúo empujando Insistiendo Y atascándome Todo el tiempo De este modo Preparándome Sin remordimientos Para hacer aquello Que en mi propio Auténtico corazón natural No quiero Ni siquiera Atreverme a hacer Las dudas No logran debilitar Los planes del capitán Pero muestran Que aún la pasión Más intensa De toda esta historia Aparece plagada Por conflictos internos Más intensa The birds mark the place. Watch the birds. Did you see his hump like a great snow hill? Did you see the way he slides along? Oh, there's majesty for you. Did you see the lances in his back? My lances. Mine. Ah, Movedick. Show your trumpet. Rest to your lungs. We'll damn off your blood for you. Cry! Cry! From hell's heart, I slap at thee for hate's sake. I spit my last breath at thee. Oh, damn it, whale! La tensión entre verdad y apariencia engañosa dura a lo largo de casi toda la navegación. Las cosas no son lo que parecen ser. Se diría que este espectáculo grandioso e indescriptible se repite en cierto modo en el inmenso texto de Melville, cuyos signos en conflicto oscilan sin cesar y se integran en unidades ambiguas que ofrecen una gran riqueza de perspectivas divergentes sobre el mundo narrado. El drama está terminado. Todos se desplazaron. El gran frío del mar se rita sobre el Pequod, su crew y Moby Dick. Yo solo he escapado, solo, para decirle a ti. En qué medida Moby Dick representa las fuerzas brutas e irracionales de la existencia y, por ende, una representación salvaje de la divinidad. Moby Dick representa una fuerza que derrota al hombre. En una batalla cortarle una pierna al capitán y luego, al final de la novela, le destruye el barco, le mata a toda la tripulación y lo mata a él. De tal manera que, en la novela, la fuerza brutal del océano y sus habitantes derrota completamente el plan humano de ejercer esta venganza contra la naturaleza destructiva. Quizás en la relación con el fracaso, que puede observarse al final de la novela, si esa sea quizás la única parte no ambigua de ella. La novela es la historia de un viaje. El viaje tiene dos aspectos. Por una parte, es un viaje comercial de Casa de la Ballena. Casi toda la novela se trata de eso, a pesar de que el barco, en verdad, anda en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que fracasa? Fracasa la mentira del capitán, simulando que se trata de un viaje comercial. Que el viaje no es, a saber, de la Casa de la Ballena. Lo que fracasa al final es la aventura secreta. El fracaso tiene que ver principalmente con que la gente muere y el barco se destruye. Sí. Bueno, el fracaso en la novela. La situación hipotética era si nosotros podríamos pensar que existe también un cierto fracaso, aunque el barco no se hubiera roto y la gente no hubiera muerto, por el hecho de estar viajando ciegamente, digamos, al servicio de un objetivo que no es el que ellos... Sí. Yo no tengo ninguna convicción clara sobre si acaso el actuar engañado conduzca necesariamente al fracaso. No tengo una opinión sobre eso. Y yo personalmente no tengo idea si el saber conduce siempre al éxito. Yo no creo eso tampoco. Pero que la ignorancia muchas veces conduce al éxito me consta. O sea que me consta porque lo veo funcionando. Creo que la discusión tiene que ver con que si estas contraposiciones se resuelven de alguna manera, hay una que se impone sobre la otra o construye una especie como de empate perpetuo de ambas fuerzas. Si hubiera aquí un conflicto que tenga un resultado diverso del conflicto, entonces tendríamos que decir que en Melville falta ese momento de la solución. Lo que triunfa es el cambio, el movimiento, la oscilación, la vacilación, la duda sobre la certeza, la búsqueda de una aclaración ahí donde las cosas son turbias o son oscuras. La virtud de la ambigüedad es que mantiene unidos a cosas muy distantes o muy separadas. Las mantiene unidas. Pero la unión no es tranquila. La unión no está establecida. La unión es el ir y venir entre estos polos que forman una unidad, ¿verdad? Gracias al movimiento y a la inestabilidad. Esa sería la manera como él ve las cosas. La unión no está establecida. La unión no está establecida.